Bienvenidos nativos en redes sociales. Esta semana muchos se ha hablado sobre el metaverso. ¿Qué es el metaverso? ¿Para qué sirve? ¿Qué futuro nos depara en las redes sociales? Todo eso vamos a saber en el programa de hoy. Esto es NERS. Desde que Mark Zuckerberg ha creado Facebook, toda la forma de que nos relacionamos ha cambiado mucho. Pero va a cambiar mucho más con el metaverso. Todo eso lo vamos a ver hoy con nuestra próxima entrevista. Bueno, para que hablemos sobre el metaverso, qué va a ser, qué puede ser, tenemos un entrevistado muy especial. Tenemos a Cristian Paucara que es informático y economista. Cristian, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal Cristian? ¿Todo bien? Edu, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Gracias por venir, Cristian. Bueno, para empezar, ¿no? La pregunta básica que todos queremos saber. ¿Qué es? ¿Qué cosa es el metaverso? Bueno, el metaverso es a lo que está apuntando la humanidad, a lo que va a ir en el futuro. Mark Zuckerberg lo explicaba bien, ¿no? Hemos pasado en el internet del texto, los mensajitos, el correo electrónico. Hemos pasado a las imágenes, a las fotos. Ahí es la explosión de Facebook, de Instagram. A los videos, como en el caso de TikTok, YouTube o los streamers de Twitch. Y ahora pasamos a la realidad virtual, ¿no? Nuestro mundo digital, nuestro mundo real se va a virtualizar y nosotros vamos a interactuar ahí. Vamos a tener nuestros personajes y vamos a ir a fiestas virtuales, vamos a ir a un trabajo virtual. Vamos a vender en tiendas virtuales o vamos a trabajar virtualmente, ¿no? Es una inmersión total, o sea, ¿va a ser con qué tipos de aparatos? Seguramente con, no sé, gafas 3D, ¿cómo es eso, Cristian? Sí, se está trabajando actualmente. Las grafas que se tienen ahora no son muy cómodas, la verdad, son un poco grandes. Y ese es el reto que tiene y que Mark Zuckerberg igual lo está planteando, ¿no? De que se cree toda una nueva tecnología, se creen nuevos hardware, se creen nuevos dispositivos para que podamos interactuar de manera más cómoda, ¿no? Porque el metaverso tiene que ser real, ¿no? Si va a ser dibujitos medio difíciles que la gente entre, ¿no? No se la va a creer. Entonces, tiene que ser real, tiene que ser con alta definición, tiene que ser lo más parecido a nosotros y al mundo real, ¿no? Había un cambio, bueno, está en cambio, y ahora ese es un poquito más técnico, ¿no? Hablaban de IPv4 o IPv6. Bueno, estaban hablando del Internet de las cosas. Desde el celular, bueno, el celular ya tiene IP, perdón, la computadora ya tiene IP, pero próximamente va a haber un boom del Internet de las cosas donde, no sé, el microondas va a tener IP, la ducha del baño va a tener una IP y todo puede poder ser controlado por, no sé, por desde el smartphone, digamos, ¿no? Pero todo en el mundo, todas las cosas van a tener IP. ¿Será que va a estar asociado con ese metaverso? Claro. Ahí, Mark Zuckerberg lo que planteaba es que hay un término fundamental que es interoperabilidad. Es decir, que todos los dispositivos se conecten con otros dispositivos y con otros sistemas, para que no sucede lo que actualmente pasa, ¿no? Yo tengo mis datos en Facebook, pero si quiero migrar a TikTok tengo que empezar desde cero, ¿no? O tengo mi perfil, mi usuario, etcétera, en una cuenta y quiero usar en otra página web, tengo que empezar desde cero. La idea es que haya interoperabilidad entre estos dispositivos, pero también entre sistemas. ¿Para qué? Para que estas IPs, mi microondas, mi refrigerador, mi celular, mis luces, todo lo que ahora es el Internet de las Cosas, también puede incorporarse en el futuro de manera práctica y rápida al metaverso. Creo que tal vez con la pandemia, todo lo que vivimos con el COVID, ¿no? Nos ha adelantado, solo lo que veíamos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Vemos que todo era interacción tecnológica. No sé, pienso en Matrix o el Who's Dread, que es una película que, bueno, todo era por interacción con tecnología, pero con la pandemia, con el COVID, nos fuimos lanzados a nuestras casas, ¿no? Con encapsulados en nuestras casas y empezamos a interactuar con todo, ¿no? Con todo, con todo, digo ahí de las aplicaciones de comida rápida, el cine, incluso había obras de teatro que puede haber desde tu casa, obviamente que no con la inmersión total como propone el metaverso, ¿no, Cristian? Claro, ese va a ser el salto realmente más importante que va a proponer el metaverso, ¿no? Ir a conciertos en un mundo virtual y que parezcan reales, que yo los pueda ver de tú a tú a los cantantes, a los artistas, a los museos, al teatro, etc., ¿no? Pero toda esta tecnología, al fin y al cabo, lo que está haciendo es recolectar datos de nosotros, ¿no? O sea, antes solo recolectaban con quiénes chateabas, después recolectan cuáles son tus intereses personales, qué escuchas, a dónde vas, y ahora la interacción total, que ahora es personal, también va a ser captada con datos, ¿no? Y esto a Facebook y a todas las empresas en realidad les conviene, ¿no? Ah, claro, van a empezar a mercantilizar los datos, ¿no? Entonces, no sé, en el metaverso puedes estar ahí tomando un cafecito con Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo y al mismo tiempo me estás robando los datos para mercantilizarlos. Claro, a partir de los datos lo que hacen es ver tus intereses, te ofrecen productos, y si vos has hablado de salteñas con tu amigo en el metaverso, te va a aparecer publicidad de salteñas, ¿no? ¿Para qué? Para que los compres. Al fin y al cabo, los algoritmos lo que hacen es modificar también tu conducta. Una pregunta es, cuando paso TikTok, ¿yo estoy entrenando al algoritmo o el algoritmo me está entrenando a mí? ¿No? El learning machine, ¿no? El aprendizaje de máquina. Machine learning, sí. Claro, pero nosotros creo que aprendemos, adapto nuestra conducta a lo Pablo. Pablo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian, gracias por venir con el compañero Cristian. Hemos aprendido aquí muchas cosas del metaverso, cómo van a cambiar las relaciones sociales, y ahora vamos a ver un video que explica casi todo eso en Dale Play. ¿No sería increíble poder vencer a este monstruo en un mundo semi-real y semi-virtual? ¿Y poco después poder explorar impresionantes lugares antiguos? Facebook promete que dentro de 5 a 10 años todo esto será posible en el llamado metaverso. Bailar en un concierto en directo de forma virtual, o reunirse digitalmente en una fiesta con amigos que viven en la otra punta del mundo. ¿Y qué tal reunirse casualmente con Leo Messi y tomar una copa con él? ¿No sería increíble? Estas son las visiones de Facebook para metaverso, que se supone irá creciendo paso a paso. La seriedad con la que Facebook se toma todo esto puede verse en su reciente cambio de nombre a Meta. Actualmente, Meta está trabajando en unas nuevas gafas de realidad aumentada bajo el nombre en clave de Project Nazaré. Ya existe el mundo virtual Horizon, consta de Horizon Home, una sala de estar virtual que permite invitar a amigos online. Además, incluye Horizon Workrooms, un entorno de realidad virtual para reuniones de negocios. No obstante, este entorno aún no está muy perfeccionado y ha recibido muchas críticas negativas en Internet. Asimismo, otras empresas también están estudiando la posibilidad de crear una versión propia de Metaverse. Hoy en día, incluso los ordenadores fijos más potentes serán incapaces de hacer frente a estas aplicaciones. Sí o sí necesitarás unas nuevas y costosas gafas de realidad aumentada. Una vez más, Meta recogerá mucha información sobre nosotros. La idea es relajarse y comprar ropa digital. Y quién sabe, tal vez solo podamos acceder a esta encantadora selva después de pagar. Y una vez allí, aparecerán anuncios por todas partes. Lo ideal sería que Metaverse se convierta en un mundo de ensueño, donde todo es posible, y en un enorme motor de empleo, pues Meta quiere crear 10.000 puestos de trabajo solo en Europa. Pero para que eso ocurra, Mark Zuckerberg no puede repetir sus errores del pasado. ¿Y usted qué opina? ¿Quiere conocer Metaverso o está entre los escépticos? ¿Qué opina quiere conocer Metaverso o está entre los escépticos? Bueno, volvimos con tu programa NERS y ahora vamos a hablar de un aspecto que debe ser más divertido y que será también en el Metaverso, que es el de los videojuegos, ¿no? Vemos que Facebook tiene un montón de jueguitos ahí, muchos jugarán. Yo juego mucho los videojuegos ahí de Facebook. Y de eso, ahí está nuestro próximo invitado, va a hablar sobre eso. Y vamos para la próxima entrevista. Fabri, por favor, venga, nos ha entrevistado aquí, es un gran gamer, es un, bueno, es comunicador social también, ¿no? El Fabricio Armando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fabri. Una cosita, y el Metaverso, ¿cómo imagina que serán los juegos en el Metaverso? Viendo la exposición de Zuckerberg, vamos a ver primero una plataforma donde tú vas a poder desarrollar los videojuegos y vas a poder mostrar al público. También va a hacer creaciones artísticas, en el caso de 3D, y la comunidad va a comenzar a apoyar. También hay Kickstarter, un apoyo financiado por la comunidad para juegos indie, que mayormente yo... ¿Qué son apoyos indie? Los juegos indie son los juegos alternativos que una persona o un determinado grupo de amigos puede elaborar. Fuera de lo común, fuera del juego de disparos de shooter, juego del terror, son juegos experimentales. Nuevamente vamos al Metaverso, ya con las transmisiones de videojuegos, que una persona va a poder transmitir lo que juega. Actualmente Facebook Gaming tiene esa aplicación donde te dan donaciones. Puedes ganar desde los 5 dólares hasta los 1.200 dólares, ¿no? Ah, son esos gamers que están jugando ahí y empiezan a pedir donaciones y van donando. Lo interesante del Metaverso en el lado de los videojuegos, las comunidades van a ser más ordenadas al momento de hacer Raid, es decir, de juntarse para inventar al jefe final, en el caso de los juegos MMORPG. Y en el caso de los shooters también... Va a ser un asesinato comunitario, como es la cosa. Lo más interesante también, en el caso de los shooters, vas a poder comunicarse de manera, bueno, casi personal, con personas de Perú, de Argentina, de Colombia, vamos a jugar, digamos, un Counter. Esa va a ser una aplicación de los videojuegos sumamente grande. Ah, sí, entonces, ¿la comunidad va a... crees que va a crecer más la comunidad con el Metaverso o va a disminuir? ¿Qué tipo de cambios trascendentables va a haber en la jugabilidad, digamos así, de los videojuegos y el Metaverso? Entraremos primeramente. En Bolivia hay 4 millones ya de jugadores de videojuegos. ¿4 millones? Por eso de la pandemia aumentó. Antes eran 2,5 y debido a la pandemia, la comunidad comenzó a crecer a pasos agigantados. Bien, en el Metaverso, la comunidad gaming va a tener una manera más divertida y novedosa de reunirse. Eso va a ser que, obviamente, los amigos que están en Canadá, actualmente utilizamos Discord, pero ya con el Metaverso, frente a frente vamos a poder, bueno, casi frente a frente, ¿no? Poder platicar, jugaremos este videojuego, jugaremos Doom, Shooter, Counter, WoW. Y eso, obviamente, va a hacer que la comunidad comience a crecer. Luego, hablando de eso, de que pueden dar donaciones, ¿no? Yo veo muchos esos en vivos, ¿no? Que los gamers están jugando ahí, sobre todo chicas con, bueno, muy poca ropa, no jugando ahí, y van donando muchas moneditas. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Crees que va a funcionar eso? Porque hay toda especulación, ¿no? Va a funcionar eso en el Metaverso. Las criptomonedas, el blockchain, ¿cómo se va a manejar eso? Porque creo que hay una economía en los videojuegos todavía, ¿no? ¿Vende, no sé, los coins, vende los diamantes? La mayoría de las plataformas aplica la siguiente, 50-50. Me donan 10 dólares, 5 bolivianos se queda a la empresa, 5 bolivianos se llega a mi persona. Este método va a continuar. Obviamente, los porcentajes varían, dependiendo si el streamer es famoso. Pero la meta es 50-50 las donaciones. Ahora, respecto a las criptomonedas, sería muy interesante, ¿no? De ver cómo van a entrar al Metaverso. Ya en el mundo gamer, del mundo de los videojuegos, los jóvenes ya están interesados en eso. Calculo de manera personal que el crecimiento de los videojuegos en el Metaverso mediante las criptomonedas serían por los NFT. Son monedas que puedes recolectar jugando un videojuego. El videojugador, en vez de hacer los cambios de divisas con Ethereum y Bitcoin, directamente al NFT van a entrar. Ah, qué interesante. Sería la manera de que con el Metaverso también van a poder funcionar. Mira, y aprovechando que tenemos un gamer aquí, tengo una duda. Estaba leyendo un artículo recientemente, y que mostraron que niños, ¿no? Niños, o sea, el ejército de Estados Unidos ha utilizado niños gamers de, no sé, 13, 14 años, jugando un videojuego, que creían ellos que era un videojuego en Estados Unidos, pero en verdad estaban dirigiendo un dron para bombardear, no me acuerdo si era Afeganistán o Irak, pero bueno, recientemente, ¿qué hay de verdad en eso? Y para enganchar en otra preguntita, voy a hacer dos por uno, perdón. ¿Los videojuegos tienen ideología? A ver, primeramente, en el año 2018, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han realizado un torneo de Street Fighter V. Esto lo realizaron porque, pese a tener un presupuesto de 200 millones de dólares, si mi memoria no me falla, no han logrado llegar al reclutamiento de los 6,500 personas, perdón, nuevos soldados que tenían déficit. Y ahí empezaron a utilizar a Street Fighter, hacer su propio torneo, convocar a jugadores profesionales, para ver la manera del reclutamiento. En este siglo XXI, las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos sostienen que los videojuegos son un gran arma, primero, de agudizar los sentidos en los soldados, y también del reclutamiento, porque las franquicias más grandes, en el caso de Shooter, estás acostumbrado a disparar, a ver lo que es la vida militar. Hay distintas tesis, distintas monografías, en el ámbito gamer, de donde podemos enfocarnos en que Estados Unidos es la potencia mundial, que con solo un soldado puede acabar revoluciones y países. Claro, tumba gobiernos, ¿no? Tumba gobiernos, en el caso de Cardewty directamente, han dado mucha énfasis, salvo las primeras entregas, en el ejército estadounidense. Y respecto a la ideología de los videojuegos, los videojuegos mayormente representan la ideología del creador. Vamos a un ejemplo de género literario, el juego de Sherlock Holmes, es el primer videojuego hasta el momento, para la plataforma de PlayStation 4 y 5, donde copió toda la saga, todos los casos, y tú puedes interactuar como si fuera de Sherlock Holmes. O sea, tiene un contenido literario muy hermoso, y también tiene una... Los videojuegos también son cultura, no solo dispara gente. Ahora vamos en este caso, digamos, los juegos de disparos. Estados Unidos está ganando, es por ende que es la ideología del creador, de la persona que está diseñando el juego. Creo que nos hacen falta videojuegos más de izquierda, como Red Alert, que de mi época. Pero Fabri, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias de verdad. Espero que no sea la última vez, y bueno, siempre he venido aquí. Siempre estoy dispuesto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Hakuri, me pueden buscar en la red social de Facebook, la manera de que promovemos los deportes electrónicos, como disciplina deportiva, para que no descuiden los estudios, y también puedan trabajar, estudiar, y ser jugadores profesionales de eSport. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabri. Nos vemos, hermano. Gracias de verdad. Bueno, esto fue todo sobre el metaverso de Facebook, y ahora vamos a otro universo. Ustedes saben que es un avatar. Un avatar es un personaje con que cualquier usuario interactúa en las redes sociales. Ese es nuestro sector de ahora, avatar. Bueno, nuestro avatar de hoy es Nemer. Nemer, por favor, Pumpa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Porque ya no saben cómo saludar, efectivamente. Sí, ya no. Bueno, esto está viendo en el TikTok, y ahora creo que todos nosotros vamos a ver tu videito, un pedacito, bueno, en la íntegra creo, en TikTok, ¿ya? Al video del Nemer, por favor. mi amor, una pregunta. Dime. ¿Tú sabes cocinar? Sí. ¿Y por qué freí tu huevo y lo quemate? ¿Por qué de comida me das pan con aguacate? Te voy a del chance de que me haga un chocolate. Si te quedas malo voy a tener que botarte y bate que bate. Bien, Nemer, bien. A ver, ¿cuántos seguidores tienes? Este, como te estaba contando hace rato, hace tiempo tuve 50 mil, y esa cuenta se me acercaron muchas personas, muchos amigos falsos, que era por los seguidores, y me robaron la cuenta, y ahora estoy empezando de nuevo, todo desde el principio. Pero te robaron la cuenta, qué peligroso la criminalidad, hasta cuenta de TikTok te andan robando. ¿Y cómo es tu contenido? ¿Qué tipo de contenido? ¿Solo bailas? Sí, solo bailes, o a veces alguna comedia, que otra, si me gusta, o para, digamos, algún video que le guste a mi fandom, este, lo hago, lo grabo, y si tiene vistas, pues lo dejo, y si no, lo guardo para mí. ¿Qué es fandom? ¿Qué es fandom? Fandom es como que el grupo de personas que le gusta lo mismo que a ti, digamos, tú puedes tener tu TikTok, y las personas que te van a seguir, es las personas que le gusta lo mismo que tú estás haciendo. Digamos, si tú haces solo bailes, las personas les gustan igual los bailes, te van a seguir personas que les gustan solo los bailes. Y eso es un fandom, pues las personas que les gusta lo mismo que tú haces. Bueno, Neymar, y ahora llegó el momento que todos queremos, ¿no? No solo aquí en el estudio, sino a los compas que están allá en sus casas. ¿Será que nos pueden enseñar un TikTok? Claro, claro que sí, no hay problema. A ver, vente tú a este lado, te voy a enseñar de este lado. Ya. Vamos a empezar con este brazo. ¿Con este brazo? Ajá, hacemos cuatro golpes. uno, dos, dos, tres, cuatro. Después me mira, izquierda arriba. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora tú miras adelante, yo miras atrás. Ah, ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora tú miras atrás y adelante. Un, dos, tres, cuatro. Por favor, los que están en casa, bailen con nosotros. Así el movimiento es eso, es sexy. No, no, es así nomás, tranquilo. Así, así. Subes la izquierda primero. La izquierda primero. Ajá, ahí. La derecha. Ahí. Aquí. Después miras adelante. Mira adelante. Bueno, usted está en casa, compérenos por favor. Y ahora, creo que, va, a ver cómo es la cosa, Neymer, de nuevo. con música. Con música. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Qué bien, gracias. Gracias. Gracias, Neymer, qué genial. A ver, soy un tronco, pero voy a intentar hacer más, más veces. y ahora, y ahora, y ahora, seguimos, Neymer, a ver. Pero, ahora, Neymer, lo vamos a grabar para TikTok publicarlo, ¿ya? Claro, claro, vamos a grabarlo. A ver si acompañan ustedes, ahí que está en la casa, el TikTok. y a ver, vamos a dar play, ¿cómo se da el play aquí? Empieza a grabar. Vamos, Neymer. Ahí, ahí, ahí. Ya nos vemos, chao, con eso nos despidimos, hasta la próxima semana con tu programa NERZ. Vamos, Neymer. Ahí, dale. ¿Cómo es? Dale. ¿Cómo es? Gracias por ver el video